Música 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 Andamos por aqui Buscando lombrices Andamos en la busca de lombrices Para hacer la pesca al dia de hora Estamos Conteando la tierra Buscando lombrices Dale Nacho, si salen Nacho o no salen Si de mi te Ahí va a ver A ver A ver A ver Estamos buscando lombrices de tierra Van saliendo, para ir a la pesca Si salen Ahí van Especiales para hacer una buena pesca En el rio Nacho ahorita con la corriente del rio Vamonos a ver si sacamos una Es el primer paso Es el primer paso a sacar las lombrices Aquí en este lugar Vamos sacando las lombrices aquí En estas áreas húmedas Ahí sale Miren Ahí esta miren Chulada Vamos a llenar En el botecito Este Para irnos a sacar unas buenas tilapionas Unos bagres, unas carpas A ver que sale Tremenda pila de lombrices Vamos A ver que sale Ahí esta Que queremos ir al rio A sacar unas Con la cañita Con la lida de mano A ver con que Sacarnos buenas tilapionas o que? Si, ahí esta Por ella Acá señores miren La carnada que vamos a utilizar Las lombrices Chulada Para irnos al rio Tenemos una cubeta allá Con bastantes Miren amigasos Pues que chulada del lugarcito Aquí donde venimos el día de hoy A ver si hacemos una pesca por aquí en el rio En la parte de abajo Hay una Una corriente de agua Un charco grande Vamos a ir allá A ver si A ver si por allá este Allá vamos a ver abajo Sacamos las lombrices Ahí esta la lombrizita mi Nacho Ahí viene el hombrecito Si traemos las cañitas miren Vamos a echarle a ver que Nomás que Se viene la lluvia Acaba de llover ya mi Nacho Ahorita llegó la lluvia Se acaba de quitar A ver si nos da chance un ratito De hacer por ahí una pesca Vamos a A bajar hasta Hasta el rio La parte de abajo Hasta por allá abajo Una chulada Allá esta el Una caída de agua A ver si hay por ahí este Algunas tilapitas Ha llovido poco Entonces De repente Cuando corre el rio Bajan las tilapias Así es que Vamos a ver A ver que Que chulada El lugarcito Chulada Pues ahí vamos Aquí en este cielo El lugarcito Vamos a bajar hasta abajo A ver si lleva agua Porque a poco no lleva ni agua Señor está muy seco Es este año Señor estamos muy secos No quiere llovinar No quiere llover fuerte Vean que chulos pitayotes Vamos a ver a ver si Si lleva algo de agua La El rio Para poder hacer una Para poder hacer una Una pesca con anzuelitos Señores Aquí jalan muy bien Las tilapias con el anzuelo Esperemos que Que si haiga algo Una chulada Está muy bonito Nomás que Esperemos que si haiga Pececitos Para hacer una buena pesca Si se escucha La corriente del rio Pero no estoy seguro Que lleve Mucha agua Suficiente Que haya tilapias Pues está viniendo la lluvia señores Una chulada Se puso bien oscuro Pero Parece que va a llover Vamos a ver como nos va Vamos a ver como nos va Si llega la lluvia Pues vamos a tener que irnos Porque nos parece que viene con todo Vamos a ver a ver que Se viene la lluvia señores Miren nomás que chulada Se viene la tormenta Nomás se viene la tormenta señores Y aquí estamos Debajo de una lonita miren Resistiendola Como va es mi Nacho? Se viene la lluvia Se viene con todo mi Nacho Una chulada que llueva Aquí aguantamos un rato En lo que se va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Señores Viene la chulada Viene la chulada Señores se quitó la tormenta Se quitó la tormenta Yo soy chacito grato Ahí va Ahí va Ahí está Así que Ya me tuve que ponerle chamarra Porque se puso frio Pero me estoy en un 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 No hay nada, no hay nada más. Una detrás de otra, y aquí una churada, esta carecita. ahí va Nacho ahí están si ya se va si ya están saliendo ahí están vamos por la otra Nacho vamos mi estoy vamos bajamos la cañita ahí están ahí están una otra una otra una otra una otra una otra una otra ahí va la otra y jajaja las articuladas en la que la que la que era aquí está aquí está cayó la lluvia pero de agua no se van y también esta en el ciclado pero no hacer más especiales ahí va ahí esta mira que chulas unas que chuladas jajajaja están sacudiendo agua Nacho ahí esta vamos bueno no 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 una vamos con la otra vamos a ponerle a ver no le ponemos la bonita aquí una esta tardita nos agarró el agua bien raro vean mi Nacho debajo de una bonita pero regresamos y le dejamos para seguir pescando vean vamos por ella vámonos vamos agarró agarró a un par mi chuy mira la más chulada algo bien no puedo no puedo no puedo no puedo te hay que sacarte en la mano Nacho porque no puedo ver el agua que chulada hasta doblete mi chuy mira mi Nacho chulada de chulaciones aquí la que estaba aquí nuestra caída de agua mira lo vio nos agarró la tormenta pero mira lo va a ser chulada y las chulas se están saliendo ahí va mi Nacho ahí va mi Nacho ahí va la vingura ahí va ahí vamos por allá la otra puras perronas y Nacho he dicho ahí va y vamos por las otras esto es rapidísimo normal le ponemos visitar Y ya está. 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 Y ya está.